el hombre noticia ya es que ya es tarde no me digas no me digan no me digas yo tenía muchas ganas de verla a eso venía a verla a ella, a María, a todas fueron compañeras mías en la FEA, imagínate venía con muchas ganas de verla qué noticia tan triste están ensayando ahorita por lo mismo y quién va a entrar el director de la obra de verdad híjole, qué barbaridad qué lástima pero les voy a ir muy bien, estoy seguro que les voy a ir muy bien porque la lengua está estupendo y estoy seguro que ella va a salir adelante le mando a través de sus cámaras un fuerte abrazo, bendiciones que estoy seguro que va a salir adelante es una mujer bien luchona bien trabajadora, hermosa y híjole, qué fuerte lo que me dicen ¿cómo vives el día a día? porque ve en momentos así vemos que la vida nos cambia en un segundo sí, sí, por eso lo que acabas de decir es vivir todos los días obviamente estar trabajando y todo pero dedicarle también tu tiempo libre tu espacio, tus momentos a tu familia a descansar, a viajar porque llega un momento en que justamente eso como que te das cuenta que te la pasas trabaje y trabaje para poder tener buenos momentos y dejas ir los buenos momentos por estar buscando a través del trabajo entonces es una controversia ahí entre el trabajo, el esfuerzo el compromiso y ahorita híjole pero bueno hay que seguir trabajando y desearle toda la mejor vibra y energía a esta hermosa mujer ¿y en el trabajo en qué momento estás avanzando ya con el grupo Barribán? ¿en qué momento van? fíjate que ayer estuvimos en el 90 allá en Oaxaca nos fue estupendamente bien la verdad muy agradecido con la gente porque cuando salimos de verdad ahí están las imágenes nuevamente es impresionante pero andamos con diferentes cosas lograrlos coordinar una en Los Ángeles otra en Cancún otra en Programa otra en... está complicado no está tan fácil oye Sergio ahí ya vemos ahora las imágenes de Pilar Montenegro ya está reapareciendo en redes están subiendo muchas cosas y cómo es ¿cómo fue esto? mira yo platiqué con ella y me dijo que sea no en su cuenta oigan cinco minutitos para las señoras porque van a entrar a escena ya van a entrar pero entonces no en su cuenta oye Sergio nada más Sergio si quieres pastillita para el mundo a don Luigi le da a mi Valeriana a verte hermosa mi vida me va a salir te dedico a la afición gracias a mi Luigi le dedico a la afición tenemos la novedad que Maribel está en el hospital ¿qué fue lo que pasó? pero Oscar la va a suplir que lo ha hecho ella varias veces ¿qué fue lo que pasó realmente? es que mira ya sabes que está malita del corazón el doctor le dio una medicina que la hinchó toda no sé qué medicina le dieron pero les dedicamos la afición a todos ustedes los queremos muchas gracias por asistir es grave señora hola buenas tardes no podemos comunicarnos está totalmente prohibido hablar con ella en este momento pero bueno la función va a salir primero Dios va a salir muy bien porque tenemos un productor director escritor todo Oscar Rubí que va a ser el personaje de Maribel ¿cómo se enteraron ustedes y cómo es grave qué es lo que tienen para saber bueno me parece que le están cambiando el medicamento del corazón y la hinchó toda están sus pies así como tamalito pero me mandó decirles que por favor la perdonan que cuando vuelvan que ya se les regala otra vez la función ¿cómo te sientes que no va a estar la señora? muy contentos porque pues se llegó el momento de estrenar sí pues bueno no va a estar Maribel con nosotros pero estamos preparados estamos listos para dar la función al 100% como estas hermosas mujeres la saben dar y un servidor y bueno dedicada a Maribel también por supuesto que se recupera ¿cómo resuelven esto? el productor va a estar actuando él es actor también Oscar Rubí él va a estar ya la ha hecho por cierto además es el escritor y pues eso facilita muchísimo esta suplencia Arturo y a nosotros estamos y con el respeto aquí a las presentes además hace unos días falleció el papá de la señora Arámbula ¿tuviste oportunidad de presentar el peso y hoy ya no hay comunicación con ella? pues todos yo creo que todos este tuvimos la oportunidad como debe de ser son momentos bien complicados y obviamente nos hicimos presentes tuvimos la oportunidad de conocer a su papá como también estas hermosas señoras y por supuesto como compañeros todos estamos apoyándonos en ello en todo momento ¿le mandaste algún mensaje de Araceli y hablaste con ella ya? miren no quisiera hacer nota de este tema yo creo que es algo muy personal y lo único que les puedo decir es que les desea pronta recuperación a la familia una pérdida muy sensible y que sabe que cuenta con todos nosotros que les vaya muy bien gracias 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 Gracias, señora.